¡Hola mis amigos! ¿Qué tal? Vamos a elaborar varios vídeos con temática de Halloween, ya que esta fecha se acerca. En esta ocasión te traigo estos bombones para que puedas decorar tu mesa de dulces. Así que comencemos. Vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a utilizar pegante en barra, una tijera, cinta de tela o puedes utilizar sesgo elástico. Vas a utilizar ojos móviles pequeños, distintas chupetas o chupa chups, como la llames tú, este tipo de bombones. Un marcador permanente de punta fina. Vamos a utilizar chelines o limpia pipas de color negro. Una regla. Papel de china o de seda de color negro y de color blanco. Un pedacito de foamy. Y también vamos a utilizar un poquito de cinta pegante. Y adicional, como siempre, nuestra infaltable pistola de silicona o silicona líquida si vas a trabajar con niños. Estos son todos los materiales. Así que comencemos. Bueno, vamos a iniciar con nuestro fantasmita. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un pedacito de papel de china. Lo vamos a doblar una y cuatro veces. Una vez lo hemos plegado, puede tener la forma que quieras del papel. Lo vamos a recortar. O si lo prefieres, puedes utilizar un plato pequeño para dar esta forma circular. Ahora lo que vamos a hacer es tomar dos piezas de ese papel de china o de seda. El círculo está midiendo unos 22 centímetros. Vamos a tomar nuestra chupeta. Si tienes de este tipo de chupetas que son pequeñas y no tienen ningún tipo de colita, pues perfecto. Pero si tienes de este tipo, lo que puedes hacer es tomar con un pedacito de cinta, vas a fijar muy bien la colita hacia adentro para evitar que se pueda ver. Colocas el bob-bog en el centro y vas a comenzar a forrar. Aquí puedes anudar con una cinta. Yo lo voy a hacer con un hilo. Una vez has hecho esto, vas a empezar a acomodar, a abrir un poquito como la faldita de nuestro fantasma. Y una vez has acomodado tu faldita, lo que vas a hacer es con un marcador de tinta indeleble. Pues vas a pintar a tu gusto unos ojitos y una boca alargada. Y miren, mis amigos, de esta manera muy sencilla, pues ya vas a decorar tus bombones para que no se vean rojos y no se vean a tono con tu fiesta de Halloween. Es una actividad que puedes realizar con tus hijos y se van a divertir mucho haciendo estos fantasmas. Ahora vamos con la segunda idea. Bueno, vamos con nuestras arañitas. Lo que vamos a hacer es tomar la colita, como siempre hacemos, y la pegamos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar un cuadrito aproximadamente de 14 centímetros. No tiene que ser una medida exacta, simplemente tú vas a mirar que alcance a cubrir tu bombón. Vas a forrarlo y lo vas a pegar con un poquito de cinta pegante. Una vez has hecho esto, vas a cambiar la tijera porque los chelines dañan las tijeras porque tienen alambre en la parte central. Vas a tomar los chelines, los doblas a la mitad y los vas a cortar. ¿Listo? Entonces, para las paticas, puedes utilizar dos métodos. Recuerda que vas a utilizar dos chelines partidos a la mitad. Serían cuatro tramos de chelines. Cuatro chelines doblados a la mitad, le vas a buscar el centro. Una vez hayas el centro, vas a tomar un poquito de hilo, hilo común y corriente, y los vas a amarrar en el centro. Una vez has hecho esto, vas a acomodarlos en forma de estrella o de asterisco. Cuatro hacia un lado y cuatro hacia el otro lado. Entonces, ya aquí tienes tus cuatro paticas, vas a doblar sencillamente las esquinas. Y con un poquito de silicona, pues los estarías pegando aquí en esta parte de tu bombón. O si lo prefieres, vas a comenzar a tomar el chelín y vas a empezar a enrollar. También puedes aplicar una técnica mixta. La mitad enrollado como para hacer algo de cuerpo y que tape esta parte, y la otra mitad con hilo. Colocar un tilín de silicona para evitar que se mueva. Presionamos. Y mientras que presionamos, pues las vamos acomodando. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle los ojitos. Vamos a colocar los ojitos de nuestra arañita. Esta es una actividad que puedes hacer con tus hijos, si tienes algún evento, algún cumpleaños de Halloween, porque son unos animalitos tiernos. No son esas figuras de Halloween como tan fuertes. Pues mis amigos, aquí tienen nuestras tres arañitas. Espero que puedan desarrollar esta idea. Vamos con nuestro tercer tipo de bombón. Bueno, para finalizar vamos a hacer estas momias. En este caso la hice con seco elástico. Pero igual tú la puedes hacer con lo que tengas a la mano. En este caso puedes utilizar foamy o cintas de color blanco. Entonces lo que vas a hacer es forrarla igual como hiciste con la arañita. Pero lo vas a forrar de color blanco con papel de china. Vas a colocar los ojitos. Para darle un aspecto gracioso. Y bueno, aquí es labor de paciencia. Empezar con mucho cuidado. Colocando puntitos de silicona. Y vas a empezar a enrollar el foamy. Trata de estirarlo un poco para que tu foamy vaya quedando. Dando como la forma de la cabeza de la momia. Bueno mis amigos y así han quedado nuestras dos momias. La primera hecha con seco elástico que parece vendaje. Y la segunda la realizamos en foamy. Que da un aspecto más caricaturesco de una momia. Y aquí tenemos pues el resultado en nuestros fantasmitas. Las arañas. Espero te haya gustado. Lo puedas poner en práctica. Y te espero en los próximos videos que vamos a estar haciendo de temática de Halloween. Hasta el próximo tutorial. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.